Tu Sangre es tu gente y tu alma es la verdad Orgullosamente universitarios avanzar Estando la excelencia en el saber Teniendo honestidad y devoción Marchamos con orgullo en alpecer El emblema de nuestra institución Llevar como premisa la razón Le atrapa la justicia y libertad Morrando la sublime vocación Es fuerza, lucha, entrega y voluntad Tu universo traje nuevo yo En tu nombre tienes el honor Prometemos que crea el pan La grama de la verdad Renota tus colores la virtud El Señor a grandes cumbres alcanzar Con esa disciplina en el azul En el oro el espíritu triunfar Universidad de Nuevo León Universidad de Nuevo León Alba, maje, preeducación Fuente y amostrabe del saber Hay grandeza en tu ser Universidad de Nuevo León En tu nombre llegas el honor Prometemos siempre alentar La flama de la verdad La universidad autor El nuevo león Lo demás Del nuevo león El nuevo león Gracias.